Observo lo que pasa en la calle, observo a mi gente detalle a detalle Veo un hermano que limpia un parabrisa y un hijo de papi que saca una visa Para ir a viajar por el planeta mientras que el otro solo gana una peseta Trabaja para comer y es duro saber que trabajo para otro que me viene a joder El pequeño que pide limosna, era explotador viajando pero en limosina Entre más pago impuestos, más suben los precios Ya que están arriba, solo nos dan desprecios Prometen que la cosa va a cambiar, no saben lo que es Un día sin tragar el sistema capitalista, no nos miran simplemente Porque no estamos en revista, una madre soltera, luego es mal vista Y porque no mal miran lo que puso el periodista Adulterando información, claro siempre hay excepción El que dice la verdad desaparece sin razón El que cuenta las historias tan reales como son Sin ciencia ficción, que nos desaparece por su contradicción Atención, formemos una unión y juntos al problema Demosle solución, demosle solución Y dicen que mi México querido va a cambiar Yo me pregunto cuando, cuando, cuando esto será Me declaro culpable por la sociedad, por lo que pasa, lo que viene a dañar Estaba pensando un día, quienes serán los culpables de lo que pasa día a día Lo que pasa por las calles, me pregunté quien pone al gobernante Y me respondí, eres tú, solo tú el ignorante Compran nuestro voto con despensas Porque aceptarlo gente pobre están propensas Decenas de cosas que pasan siempre a diario Decenas de hermanos que defienden su barrio He sentido los barrotes de una celda Una noche fría en que nada te consuela Pero es que la injusticia está presente Agredido, agresor, el billete es preferente Reclamamos al gobierno, la educación muy baja Por lo mismo el gobierno de la nada se relaja Un pueblo sin educación es más propenso Trajeado inteligente, pueblo pa' que lo pienso Y dicen que mi México querido va a cambiar Yo me pregunto cuando, cuando, cuando esto será Me declaro culpable por la sociedad, por lo que pasa, lo que viene a dañar Y dicen que mi México querido va a cambiar Yo me pregunto cuando, cuando, cuando esto será Me declaro culpable por la sociedad, por lo que pasa Lo que viene a dañar Mucho había pensado A muchos había culpado Pero hoy me he dado cuenta que solo me he engañado Que no necesito buscar en otra parte Solo me basta con mirar al espejo y darme cuenta de la situación Me he dado cuenta que el futuro está en nuestras manos Que un gobernante sin pueblo no es nada Y que un pueblo, aunque sin gobernante, lo es todo En nosotros está el cambio Solo en nosotros está el cambio Nosotros está el cambio Nosotros está el cambio